¿Qué herramientas necesito para evitar el carding? El carding es un tipo de fraude virtual en el que los ciberdelincuentes utilizan información de tarjetas robadas para realizar compras fraudulentas en comercios en línea. Para prevenir ser víctima de esta estafa, aquí tienes algunas recomendaciones. Evita el phishing. Presta atención a los SMS y correos electrónicos que recibas. Verifica siempre el remitente antes de proporcionar información sensible. No hagas clic en enlaces sospechosos ni ingreses datos en páginas no confiables 1. Utiliza CAPTCHAs. Implementa CAPTCHAs en tu sitio web para dificultar el acceso automatizado. Esto ayuda a prevenir que los ciberdelincuentes obtengan datos de tarjetas. Verificación de direcciones, MAUBS. Utiliza el sistema de verificación de direcciones, MAUBS, para validar la dirección de facturación con la tarjeta. Esto reduce el riesgo de transacciones fraudulentas. Geolocalización de IP. Realiza verificaciones de geolocalización de IP para detectar transacciones sospechosas desde ubicaciones inusuales. Compara números de identificación bancaria. Comprueba que los números de identificación bancaria de las tarjetas coincidan con los datos proporcionados por el cliente 2. Protege tus tarjetas. Utiliza tarjetas prepago para compras en línea. Desactiva la opción NFC en tu dispositivo móvil cuando no la estés utilizando. Emplea protectores antirrobo de tarjetas para guardarlas en el bolsillo. Recuerda que la vigilancia constante y la educación sobre las prácticas seguras son esenciales para evitar el carding y proteger tus datos financieros.